La profecía es fundamental para nuestra identidad y misión. La profecía provee un mecanismo interno y externo para confirmar la exactitud de la Palabra de Dios. Jesús dijo, Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. La pregunta esencial es, ¿cómo interpretar la profecía correctamente para saber cuándo se ha cumplido? Bueno, esta semana estudiaremos los pilares de la interpretación profética historicista. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Le invitamos a permanecer mientras leemos más sobre la Palabra de Dios. Bienvenidos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y a ustedes también. Le agradezco por querer compartir de la Palabra de Dios conmigo. ¿Qué les parece si antes de iniciar, oramos? Claro que sí. ¿Nos ayudas? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te agradecemos por la vida y por la salud. En este momento, al iniciar el estudio de tu Santa Palabra, pedimos tu dirección y que puedas derramar tu Espíritu Santo. Que podamos entender cada palabra que tienes para nosotros y sobre todo que nos ayudes a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, hablando de la Biblia, en la Biblia hay muchas, pero muchas, pero muchas profecías. Y las profecías son importantes porque nos vienen a enseñar, nos dan, por así decirlo, una advertencia. Yo me acuerdo de niño, cuando llegaba a la casa un poco tarde, mi hermano salía antes y me decía, Moisés, te van a pegar. Básicamente era una profecía, porque me iban a pegar porque llegué tarde. Y él me estaba advirtiendo. Podemos decir que las profecías es un modo de Dios de advertirnos a nosotros de algo que va a pasar. Para interpretar las profecías, esa es la parte en la que se pone difícil. Porque nosotros decimos, bueno, ¿y cómo vamos a interpretar las profecías? En la época de la Reforma, varios de los reformadores, ellos interpretaban la profecía con el método historicista. El método historicista que también usaba Daniel y también lo usa Juan en el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. El método historicista, lo que ellos intentaban hacer o lo que ellos usan, es que a lo largo de la historia se vienen cumpliendo las profecías. Que no es un acto que simplemente está allá o acá, sino que a lo largo de la historia. ¿Me puedes decir algo más sobre eso, el método historicista? Fíjate que las profecías más importantes de la Biblia han llevado un flujo lineal. Así como nosotros aprendemos historia en la primaria, desde el renacimiento, cómo ha surgido todo, así también sucede en la Biblia. Sí, entonces la Biblia nos enseña un flujo lineal de tiempo. Como una cadena, por ejemplo. Una cadena de tiempo. Y cada parte de esa cadena tiene partecitas en los que se cumplen la profecía. Este es el método historicista. Hay otros métodos. Kenner, tú me estabas diciendo de un método, el método... El preteísta. Ah, ok. Es interesante este método porque los preteístas creen que los pasajes bíblicos, en especial los proféticos, son los que ya se cumplieron. Todo lo que está escrito como profecía ya se cumplió y ya no es relevante para nuestro tiempo, ni tampoco puede simbolizar algo que va a pasar ahora o algo que nos pueda dejar una enseñanza para el futuro. Quiere decir que el preterismo básicamente es las profecías ya están en el pasado. O sea, lo que se leyó en la Biblia quedó atrás y ya no importa. Y lo que ya se cumplió, ya sucedió y ya no va a volver a ocurrir. Ok. Y hay una más que se llama la futurista. Esta quiere decir que las profecías se cumplen antes de que Cristo venga. Por ejemplo, las profecías de Daniel que encontramos, incluso también del apocalipsis. Entonces, yo me acuerdo haber leído un poco de eso. Me decía algo como que ellos creen que quizás se cumplan a tres o siete años antes de la venida de Jesús o que las profecías se van a cumplir justo en el tiempo del fin. En el tiempo. Justo cuando Jesús venga o unos días antes que todas las profecías se van a cumplir. Y a veces es difícil entender eso porque digan, bueno, ¿y cómo es eso de las dos mil trescientas tardes y mañanas? Claro, porque si uno lo lee es literal y uno diría, bueno, entonces ya pasó. Sí. Y ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar ahora? O sea, uno queda, inclusive, debido a esto de que digamos nosotros, básicamente nosotros no es que leamos así como interpretando con lupa la Biblia. Entonces, al escuchar todas estas profecías que son tan metafóricas, que no son nada literales, tenemos que investigar mucho más allá de lo que solamente está acá escrito. Entonces, es importante ver cómo, si nosotros entendiéramos un poco más de profecías o nos dedicáramos a estudiar un poco más de eso, no pasaría lo que pasó en el gran chasco. Que por malinterpretar la Biblia y por malinterpretar las profecías se genera el gran chasco. Que mucha gente pues se salió de la iglesia, pues mucha gente se deprimió por lo que pasó. ¿Por qué? Si se suponía que la Biblia decía que acá en este momento iba a ser la segunda venida. Pero todo fue un malentender de la profecía como tal. ¿Y saben? Entonces, nosotros como cristianos, nosotros creemos en la interpretación historicista. Así es. Que es la que siempre ha sido, pues lo hizo Daniel, lo hizo Juan. O sea, es la que siempre hemos nosotros entendido como para poder entender las profecías. Es más, Juan, el capítulo 14, quiero leer el verso 29. Y estas son palabras de Jesús. Y ahora, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Eso es interesante porque veo como Jesús nos está diciendo, mira, yo lo he dicho antes para que cuando suceda, crean. Quiere decir que a lo largo de la historia va a pasar algo. No está diciendo él, lo he dicho antes porque lo vieron antes y sucedió antes. O lo he dicho antes para que cuando yo venga lo vean otra vez. Entonces, lo está diciendo, está dándonos básicamente el blueprint del método historicista. Nos está diciendo, mira, lo estoy escribiendo aquí, lo estoy diciendo aquí para que cuando suceda, ustedes también crean. Lina, tú tenías un verso para eso. Sí, pues no lo voy a leer completo porque es Daniel 2 del 27 al 45. Pero en este habla, un poco para que entiendan en casa, hablan un poco de la estatua que vio Daniel en su sueño. Entonces, que está la cabeza de oro, el pecho de plata, bueno, todos los reinos que pasan en esta cabeza. Y es muy importante ver, yo se los había comentado a Moses, es muy importante ver cómo esta estatua ahorita, en pleno siglo XXI, se está estudiando porque hasta ahorita los científicos y los investigadores sí le están viendo la importancia que tenía en su momento. Entonces, ahora es como que están mirando, vieron que, o sea, si ustedes se ponen a leer Daniel 2, todo el capítulo de Daniel 2, ustedes se van a poder ver que todos los reinos vienen de una. No hay un espacio en cada reino. Bueno, bueno, eso fue lo que pasó, que fue Nauconosor, Darío, y fueron todos de una, y fueron cayendo, 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 cayendo. Bueno, apenas hasta ahorita los científicos y toda la investigación dicen, esto pasó, esto es real. Y ellos nos explican, bueno, pues nosotros sí nos explicamos, pero ellos nos explican cómo es posible que Daniel, en esa época que no tenía, digamos, todos los recursos que tenemos nosotros ahora, supo todo esto por adelantado. Entonces, para entender las profecías necesitamos tener un principio. Así es, que precisamente es el principio del día por año. Ok. Que podemos encontrar una cita bíblica en números 1434, les invito a que lo busquemos. Bien, no podemos simplemente basar una teología en base a un texto. Yo creo que tú tenías el otro, ¿verdad? Se encuentra en Ezequiel 4, 6, y dice, cuando se cumplan estos días, te acostarás de nuevo, pero esta vez sobre tu costado derecho, y durante 40 días, llevarás sobre ti la maldad del pueblo de Judá. Estoy contando un día por año. Ok. Entonces, ahí ya vemos que es algo específico que Dios ya ha hecho. Es como cuando llevamos de matemáticas. Las fórmulas. Las fórmulas, las ecuaciones. Hay una, sin la fórmula, no llegas a la respuesta, a un resultado. Entonces, eso es lo que estamos usando. Vamos a ir ya a lo que estabas mencionando de las profecías de los 2300, tardes y mañanas, lo que está en Daniel. ¿Por qué podemos aplicar, o cómo podemos aplicar esto a estas profecías? Este término, el día por año. ¿Cómo justificamos el uso de esto para usarlo con Daniel y Apocalipsis? Pues yo creo que en el momento en que ya tú dices, ok, ¿cómo lo justificamos? Y acá estamos hablando en Ezequiel 4.6, al final que dice, estoy contando un día por año. Entonces, ahí ya debemos ver que al momento de lo que tú estabas hablando ahorita, los 2300 noches y mañanas, esto, ahí ya uno empieza a mirar lo que hubo en el problema del gran chasco. De pronto se saltaron o sacaron de contexto lo del día por año. Y entonces, no sé, contaron mal en el momento de... Y por eso fue que se generó este gran chasco. Yo creo que si nosotros nos podemos a ver esto, porque acá nos dan la interpretación de cómo entender la profecía. Ya en ese momento, uno dice, ok, si es un día por año, ya me imagino que desde ese momento se empezaría a contar, pues, esta profecía. Ok. Así es. Además de la naturaleza de la interpretación, que hay algunas, como por ejemplo la literal y también la que es simbólica. Por ejemplo, en Daniel podemos ver el simbolismo de las bestias, el cuerno, que tiene que ver con... No necesariamente van a haber bestias o estos cuernos, sino que son simbolismos. Nos refieren a otra cosa que va a acontecer. Y la parte simbólica también nos refiere a que se trata estos cuernos, estas bestias, se trata de personas, de imperios, de lugares que están en mando, que están a poder y que en muchas ocasiones están a su máximo apogeo. Ahora, eso nos da a entender que el principio, día por año, también se aplica para ellos como tal. Quiero hacer una pregunta para el experto. Y la pregunta es, según 1 Corintios 10, 1 al 13, ¿a qué acontecimientos históricos se refiere Pablo al amonestar a la iglesia de Corintio? ¿Qué relación tiene esto con nosotros hoy? Continuamos. Cuando el apóstol San Pablo, en 1 Corintios 10, 1 al 11, está mencionando acontecimientos históricos que ocurrieron, tenemos que aceptar que estos son los acontecimientos históricos que se escribieron en el Antiguo Testamento. Y justamente Pablo es muy claro cuando él dice que todo esto se escribió para que nos sirva de ejemplo a cada uno de los que estamos aquí. Entonces, tenemos que hacer una pregunta quizá muy sencilla. Nosotros vivimos en un tiempo diferente, donde algunos ven estos escritos como antiguos, pero tenemos que recordar que la Sagrada Escritura sigue teniendo una relevancia primordial para toda persona que desea realmente conocer a Dios, por un lado. Y también tiene relevancia para toda persona que a veces simplemente quiere saber lo que dicen las Sagradas Escrituras y cuando empiezan a investigar se dan cuenta que de pronto tienen un poder extraordinario para poder transformar su propia existencia. Ahora, esos acontecimientos escritos allá nos deben brindar confianza a los que vivimos aquí. Por eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Si un día Dios fue capaz de ayudar al pueblo de Israel de una manera determinada o fue capaz de ayudar a una persona determinada, lo que nosotros nos debemos preguntar es, ¿sigue haciendo Dios exactamente lo mismo? La respuesta es sí, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y si un día Él fue capaz de liberar a Daniel del Foso de los Leones o a los tres jóvenes hebreos del fuego, ¿por qué no lo va a poder hacer hoy? Sigue Dios actuando de la misma manera. Lo único que nosotros tenemos que aceptar es tener confianza en lo que está escrito. Hoy nosotros tenemos mucho más de lo que tuvo el pueblo de Israel. Hoy tenemos nosotros también el Nuevo Testamento con todos los hechos que el Señor Jesucristo efectuó para bien de la raza humana. Si el Señor Jesucristo un día ayudó a la raza humana, nosotros somos parte de esa raza. Sin duda alguna podemos acudir a Él, porque también nos puede ayudar, tal como ayudó a nuestros hermanos en los días que Él estuvo caminando aquí en la tierra. Muchas gracias le damos al experto por darnos la respuesta a esa pregunta. Ahora nosotros continuamos. En la Biblia hay bastantes profecías, pero una de las más extensas es la profecía de los dos mil trescientas tardes y mañanas. Esta profecía es importante para nuestro fundamento y también para poder entender los eventos que van a acontecer y los que han acontecido a lo largo de la historia. La profecía de los dos mil trescientas tardes y mañanas viene junta con la profecía de las setenta semanas, que tiene su inicio en el año 457, cuando el rey Artajerges manda y da el decreto para la reconstrucción de Jerusalén. Durante esta profecía pasan varias cosas. Una de las más notables es cuando Jesús fallece en el año 31. Otra de las cosas que acontece es que la profecía dice que se ve un cuerno pequeño. Muchos de los reformadores ven y decían que el cuerno pequeño era la iglesia romana. ¿Por qué? Básicamente lo que dice Daniel y lo que dice la historia como tal, habla de que era un poder perseguidor, que era un poder que atacaba a la iglesia de Dios, que era un poder que se exaltaba a sí mismo. Entonces, si nos vamos a la historia, nos podemos ver que aparece en lo que fueron las cruzadas, cómo atacaron personas que pensaban diferente, también quemaron a mujeres porque creían que eran brujas, intentaron pedir dinero para las indulgencias para que pues perdonarle los pecados a las personas. Entonces, todo esto empezó a reformar un poco la iglesia y a perseguir a la iglesia de Dios y fue cuando empezaron a ver todos estos cambios y cuando se empezó a formar este gran poder de la iglesia romana. Y aquí es donde vemos también que ellos intentan cambiar los tiempos y la ley. Empezando por lo del día del sol, que se suponía que ellos por intentar unir las costumbres cristianas con las costumbres mundanas, la costumbre mundana de esa época era de que el día del sol era el domingo. Sí. Entonces, intentaron decir, bueno, ok, ¿cómo hacemos para unir estas dos costumbres y que la gente no se nos vaya? ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? Pues al unir las dos dijeron, ok, este día de descanso o como el día de glorificar las fiestas, como lo quisieron poner ellos, es cuando dicen, ok, este es el día del sol y lo otro lo vamos a poner como el día de descanso. Ah, ok. Ahí fue cuando ya empezaron como a cambiar un poco y a meter diferentes tipos de costumbres. Esto es un ataque directamente a cambiar los tiempos y la ley. Exactamente. La ley de Dios que decía que el sábado, que dice que el sábado es el día del Señor, la conversión de Constantino hace que se cambie para que el domingo quede como el día en el que se adora para hacer la diferenciación entre los judíos y los cristianos que siguen a Dios. Y a mí me parece muy interesante cómo lo cambiaron, ¿no? Porque no lo ponen como día de reposo, sino día de glorificar las fiestas. Entonces, hasta en el mandamiento uno ve cómo le cambiaron completamente el significado a este día que se supone que es donde debemos descansar. Ok. Y también habla de echar las cosas del cielo a la tierra o pisotearlas. Y habla un poco de los títulos que se le dan, se le quitan a la divinidad y se le da a la humanidad. Por ejemplo, tú me estabas mencionando del vicario de Cristo. Así es. El título que le ponían, según al enviado, del cielo a la tierra para ocupar el lugar de Dios como poder supremo en la tierra. Ok. Entonces quiere decir que, por así decirlo, cuando Jesús dice, os enviaré, el santo consolador, hablando del Espíritu Santo, es el enviado. Es el que viene en representación de la divinidad a la tierra. Pero se le da a otra persona. Se le quita el título y se le pone a otra persona. Una persona terrenal, básicamente. Entonces, estas son cosas que están haciendo o que se hizo el cuerno pequeño. Así es. ¿Avanzando? ¿Qué continúa haciendo? ¿Qué continúa haciendo? O sea, no se hizo. O sea, lo estamos viviendo. Todavía vemos las repercusiones. Todavía se ve algunas repercusiones de lo que pasó en ese momento. Ok. Hablando de eso, también entramos al juicio investigador. Porque todo este tiempo la profecía también nos está hablando del juicio investigador. Y el juicio investigador no se ha venido estudiando desde ahorita. Tú me estabas diciendo algo del siglo XIX. Así es. Y fíjense que cabe recordar que no fue hasta que el movimiento Millerita, principios del siglo XIX, cuando los dos mil trescientos días comienzan a investigarse, a indagar en ellos. Ok. Y este juicio, ¿dónde es? ¿Dónde se tiene? Bueno, si leemos dos versículos de Daniel 7. Primero, Daniel 7.10. Dice, O sea, ahí nos está explicando que el juicio se va a llevar a cabo en el cielo, básicamente. Aquí en la tierra no va a ser este juicio investigador, sino que todo lo que va a suceder, todo lo que Dios está investigando en estos momentos o juzgando en estos momentos va a ser allá, en el cielo. Entonces, el juicio como tal inició en el cielo. Exactamente. Ok. Ahora, Daniel 7.13 nos dice, Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse a él. Y aquí ya habla en el momento en que pasa el juicio investigador y cuando ya Jesús viene a la tierra a buscarnos a nosotros. Y el verso que le sigue confirma eso. Y se le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Este reino es la misma piedrita que viene a atacar la estatua. De la estatua de Daniel. De Daniel que vimos con Nabucodonosor. Entonces, vemos cómo se conecta igual las profecías en el mismo capítulo 7 de Daniel y cómo este reino después del juicio es un reino eternal. Ahora, la escena del juicio de Daniel también yo creo que es conectada con Daniel 8, ¿verdad? Así es. Daniel 7 y Daniel 8, 14 nos hacen referencia a la purificación del santuario. Y esto fue referente a lo que pasó en 1844. Que pensaron que eso iba a ser aquí en la tierra cuando no iba a ser en el cielo, como bien ya comentaba Lina. Ahora, esto también nos hace referencia a las 2.300 tardes y mañanas. Ah, ok. Que ya sucedieron en ese momento. Estaría bueno leerlo. O sea, Daniel 8, 14 dice, y aquel dijo, hasta que hayan pasado 2.300 tardes y mañanas, después de eso, el santuario será purificado. O sea, que ahí vemos como la confusión que está diciendo Kenner, que la gente o las personas de ese momento creyeron que esa purificación de la que comentaba acá iba a ser aquí. Iba a ser aquí mismo. Y fue todo lo contrario. Iba a ser en el cielo. El movimiento Millerita de 1844 pensaban que Jesús iba a venir en esa época. Que iba a venir. Pero en realidad, Jesús estaba pasando... Del lugar santo al lugar santísimo. Ah, ok. Ya se entiende mejor. Entonces, no era que Jesús venía. Simplemente estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí empezaba la purificación, como dice el texto. Ahora, esto de la profecía de los 70 semanas, tú me venías diciendo algo de eso también. Encontramos en Daniel 9.25 Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y setenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Y si contamos de 2.300 años hacia adelante, llegamos a 1.844. Entonces, ahí está el cumplimiento de la profecía. Y la misma fórmula que usamos desde el principio, el día por año, nos da exactamente en este momento en el cual Jesús, en 1.844, está pasando al lugar santísimo para interceder por nosotros. Y después de esto, la profecía, 1.844, termina esta profecía. Después de esto, básicamente estamos en el tiempo del fin. Porque Jesús está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Y cuando sale de ahí, Él vendrá por nosotros. Ahora, todo esto de las profecías de los 2.300 tardes y mañanas, tienen varios simbolismos, varias bestias, varias tipologías. ¿Alguien me puede decir algo sobre eso? Y en cuanto a lo que tú hablas de las tipologías, Moses, los símbolos de las profecías apocalípticas, lo que aparece en Daniel y en Apocalipsis, tienen un cumplimiento único. Por ejemplo, si nos vamos a Daniel 8.21, ¿qué dice? Y el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre los ojos es el primer rey. Encontró, esto significa que el macho cabrío encontró su cumplimiento y se cumplió esa profecía con Grecia. Con Grecia. Entonces, básicamente, Grecia es el antitipo y el macho cabrío es el tipo. Es un simbolismo de esto. Exactamente. Ah, ok. ¿Tú me venías mencionando algo más de eso? Sin embargo, si la tipología se centra en hechos, en personas y gracias a toda la profecía, es como nosotros, bueno, como lo podemos aplicar a nuestra vida, podemos prepararnos para la segunda venida de Cristo. Así es. De hecho, para reconocer un tipo y un antitipo, es cuando un escritor inspirado, pues se introduce en las escrituras y él los identifica. Ok. ¿Saben? Esto de estudiar profecía es importante. Yo creo que es muy importante. ¿Ustedes me pueden decir por qué piensan ustedes que sería importante estudiar profecía? Yo creo que las profecías nos ayudan como a entender un poco por lo que nos estamos preparando, ¿sí? Porque no estamos ahorita como, sí, yo creo simplemente porque sí, me estoy preparando por algo que va a suceder y eso ya sería la fe que tenemos. Así es. De hecho, lo que dice Lina es muy importante. Entender lo que ha pasado y lo que va a acontecer nos ayuda precisamente a eso, a prepararnos. Así es. Al propósito final, ¿no? Que es estar muy pronto con Cristo Jesús. La profecía indudablemente está para que nosotros nos preparemos para ver a Jesús. Con ese objetivo está. Ustedes también que nos acompañan. Le damos las gracias por quedarse con nosotros. Y también le invitamos a seguir estudiando su Biblia, seguir estudiando profecía y seguir preparándose para la venida del Señor.